El director de la Zona 6 del Servicio de Rentas Internas, Luis Felipe Jaramillo, recorrió con varios funcionarios de la institución los locales comerciales ubicados en el Centro Histórico de Cuenca, con el objetivo de recordar que a partir de este 1 de junio se reduce del 14 al 12% el impuesto al valor agregado. El director de la Zona 6 recorrió el Centro Comercial de Cuenca. En cada uno de los locales entregó información legal y de apoyo a todos los vendedores y compradores para que se cumpla con la ley desde el 1 de junio, donde todas las compras tienen la reducción del IVA. Vamos a ver el tema de cuando están pintadas o preimpresos el 14% como deben llenarlo, sirven los comprobantes de venta, pueden utilizarles hasta la fecha de su caducidad, simplemente lo que tiene que hacerse en el llenado es poner 12% sin tachones ni emendadoras porque eso le anularía al comprobante de venta, en la parte de arriba le ponemos el 12% para aquellos que no dan la opción de llenarlo. En el Azuay Cañar y Morona-Santiago la ley de solidaridad recaudó 41 millones de dólares que fueron entregados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Esta reducción del impuesto al valor agregado es positiva para los comerciantes y permite reactivar el sector. Yo creo que para muchos comercios eso va a incentivar las compras, las ventas, la gente va a ser más motivada a comprar. De esta forma se concreta la reducción del IVA del 14 al 12%. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.